Corte informativo Notimex El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, afirmó que el gobierno federal seguirá el camino del diálogo para atender las demandas de los estudiantes del Instituto Politécnico Nacional. El gobierno mexicano adoptó una política nacional de datos abiertos, señaló el presidente Enrique Peña Nieto durante la clausura de la Semana Nacional de la Transparencia. El gobierno de Estados Unidos no contempla endurecer los requisitos para visas a personas procedentes de África Occidental afectados por el virus de ébola. Manifestantes amenazaron con boicotear las conversaciones con el gobierno hongkones, a menos que se detengan los ataques organizados por partidarios gubernamentales. Jorge Vergara anunció que Ramón Morales asumió la dirección técnica de Guadalajara, mientras que Néstor de la Torre regresó a la institución como presidente. Fito Páez presentará en el Auditorio Nacional su más reciente material discográfico, Rock and Roll Revolution. El despido colectivo de 182 artistas de la orquesta y los coros de la ópera de Roma era inevitable para salvar a ese teatro, aseguró el ministro italiano de Bienes Culturales, Darío Franceschini. Notimex. Comunicación global.